...dejado este partido entre Perú y Guayua. Ahí vemos la primera situación del encuentro, en donde hay un gran pase de Guayua, para que aparezca Cabero y marque el 1 a 0, después de esa gran habilitación también de la cruz en el primer pase. Gran triangulación, y el 1 a 0 para el conjunto peruano. La festejo del número 14, Cabero. Después llega el empate transitorio 1 a 1, Barberi por izquierda, tirando tres centros, el último de cabeza, para que aparezca también la cabeza del número 10, Tomé de Araujo, y poner el empate 1 a 1 transitorio a los 20 minutos de la primera etapa. Allí sin nada que podía hacer ya el arquero de Perú, Sandy, y el festejo de Tomé de Araujo. Cerrando el primer tiempo, 37 minutos, recuperación de Guayua, y gran remate de derecha de la cruz. Golazo de media distancia, el número 20 que lo habilita, para que la cruz deje totalmente, sin ninguna posibilidad, a Bruno Hurtado, el número 1 de Bolivia. Y así rematar de derecha para el 2 a 1, y así Perú se iba al descanso con mucha tranquilidad. Y en el segundo tiempo, rápido, a los 9 minutos, iba a venir el gol de Ruiz después de una gran habilitación de Guayua, después de un primer pase buenísimo de Selly Guerrero, y la definición por arriba de la humanidad de Hurtado, y el 3 a 1 de Ruiz, para la victoria casi da celda a esa altura, el 3 a 1 para Perú, el número 10, la gran figura del encuentro. Y para cerrar con una joyita, gran jugada de otra vez, el 10 por derecha, tratando de llegar a fondo, 2B se dejó totalmente desairado a Zavala, el pase atrás, gran definición del ingresado Selly Guerrero, el número 7, que de zurda, con palo incluido, termina definiendo el partido 4 a 1. Tremendo caño, tremenda habilitación hacia atrás para Guerrero, y mejor definición del número 7, para sellar la goleada 4 a 1 frente a Bolivia, y para ser más líder que nunca, del grupo B, de este sudamericano sub-15, nuevamente en los pies del número 7, terminando de sellar el 4 a 1, el festejo y la tranquilidad para el conjunto que dirige tácticamente.